Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México para esta quinta sesión de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2024 que ocupa Isadora Hastings con Cooperación Comunitaria Asociación Civil bajo el título Hábitat Comunitario Arquitectura Rural desde la Participación Social. Hoy tenemos la quinta sesión, ya estamos llegando a la medianía de las diez sesiones que consta la Cátedra. Tendremos la visita al Valle del Hospital el 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre. Es importante, creo que ya lo han recibido por correo las indicaciones para inscribirse a la visita. Y bueno, en esta quinta sesión titular del derecho al habitar y a la vivienda adecuada, la soberanía constructiva hacia una justicia ambiental. Isadora tiene hoy como invitada a Silvia Emanuele. Me voy a permitirle su semblanza. María Silvia Emanuele es licenciada en Derecho por la Universidad Estatal de Milán, Italia, que obtuvo el título de abogada por el Consejo Nacional Forense de Italia. Es además maestra en Estudios Latinoamericanos, Convención Honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado con Amnistía Internacional y con el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, el CI, ambos con sede en Washington, D.C., en Estados Unidos, y con la Corte Europea para los Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. Desde 2003 trabaja en la Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina, Gical, de la que hemos oído hablar mucho en esta cátedra y oímos hablar mucho cuando ocupó la cátedra Enrique Ortiz, con sede en la Ciudad de México, de la cual es actualmente la coordinadora. María Silvia ha impartido cursos y ponencias en América Latina, Europa y Estados Unidos. Junto con la arquitecta Mariana Enet ha sido coordinadora general del Diplomado Iberoamericano de Diseño Participativo Sustentable del Hábitat como herramienta de la producción y gestión social del hábitat y para el ejercicio de los derechos que IHAL ha realizado entre 2019 y 2023 con la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Perdón, de la UNAM. Además ha participado y coordinado una serie de litigios en materia de agua y vivienda. En 2003 ha impulsado la creación de la primera clínica jurídica de derecho a la vivienda del país a favor de las personas más desfavorecidas que no cuentan con los medios para defenderse en tribunales, que hoy funciona en la Universidad Iberoamericana, sede Ciudad de México. Las publicaciones en las cuales ha participado hasta ahora son una treintena. La más reciente es el artículo titulado Ahora se ve, ahora no se ve, la cuestión inquilinaria en la Ciudad de México, elaborado en colaboración con el doctor Antonio Azuel y la doctora Sandra Murillo y publicado en el tomo 12 de la colección La Leja a la COVID en México. Los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades, titulado Ciudades Mexicanas y Condiciones de Habitabilidad en Tiempos de Pandemia, publicado por la UNAM en 2023. Aquí tenemos, bueno, trajo algunas de sus publicaciones y está dejando cuatro para la Biblioteca María Lilia Guzmán de la Facultad. Desplazamiento interno por megaproyectos, cambios en procesos productivos, afectaciones ambientales y cambio climático en México, un diagnóstico de José Omar Peral Garibay, con presentación de ella, de María Silva Emanuele y Rodrigo Meneses. Este librito que conocemos bien, Producción Social de la Vivienda y el Hábitat, bases conceptuales y correlación con los procesos habitacionales de Enrique Ortiz Flores. Este otro libro que también conocemos, Utopías en Construcción, Experiencias Latinoamericanas de Producción Social del Hábitat. Y este resumen, Justicia Climática y Derecho al Agua, Experiencias Inspiradoras de Adaptación en Áreas Urbanas Populares de América Latina. Le agradecemos mucho a María Silvia estas donaciones, que incluso ya algunos de ustedes tienen en sus manos y los que se pongan abusados o abusadas a hablar, no pueden tomar los que quedan ahí. Sí, ¿verdad? María Silvia, lo digo bien. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, por último, María Silvia participa en el Grupo Asesor del Espacio Cultural Infonavit y ha sido parte del Comité Asesor de la Cuarta de Gobierno de la Ciudad de México. En 2015 fue integrante del Comité Asesor del Programa Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y Niñas de ONU Mujeres. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia de María Silvia Emanueli y obviamente de Isadora. Isadora, gracias y bienvenida otra vez. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, pues muchas gracias Silvia por estar acá. Y bueno, yo he tenido una semana muy ocupada en distintos foros. Como coordinadora de la coalición internacional de Lávitat, pues hemos, sobre todo en los últimos años, trabajado muy de cerca, cooperación comunitaria es miembro de JIC y pues nosotros cada año tenemos el encuentro de producción y gestión social del hábitat con más de 100 organizaciones latinoamericanas en donde pues analizamos las políticas de vivienda y hábitat para entender como no solo el contexto del México, sino el contexto latinoamericano. Y bueno, aquí que es internacional, entonces también hay foros y incidencia que se hace desde todas las organizaciones ante la ONU y ante, bueno, pues principalmente toda la cuestión de derechos, de vivienda y ahora también en la COP, igual ya desde hace unos años, tenemos, ¿no? Pero en la COP, que es la que se encarga de ver las cuestiones ambientales y cambio climático y ahora, bueno, pues también estamos viendo de qué manera participamos en el IPCC, que pues es este documento que sale cada año sobre cómo está la cuestión climática en el mundo y que pues empieza a tomar más relevancia cada vez, ¿no? Entonces, pues el trabajo con JIC, sobre todo el año pasado, también este foro que hicimos en conjunto con otras organizaciones sobre la crisis climática y la producción y gestión social del hábitat, que también, bueno, pues ya estemos platicando unas cuestiones al respecto porque se relaciona con el derecho a la vivienda y el hábitat adecuados. Entonces, bueno, Silvia, pues muchas gracias por estar acá y te paso el micrófono para empezar. Si quieres, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos y todas, buenas noches. Es un gusto realmente estar aquí, estar en una cátedra también en la cual participa Cooperación, participa Isadora, que han hecho un trabajo muy relevante para justamente la compresión del derecho a la vivienda adecuada a partir de procesos de producción social del hábitat en el espacio rural principalmente. Bueno, en efecto, la coalición que hoy represento es una red de organizaciones, movimientos sociales y grupos académicos que tiene ya casi 50 años de vida, los va a cumplir en el 26, es una articulación que busca apoyar los procesos populares transformadores en materia de hábitat y vivienda, que busca hacer incidencia y también, bueno, tiene todo un trabajo para reforzar nuestra propia membresía, construir redes más fuertes también con otros aliados y aliadas. Esto es básicamente nuestro trabajo. En la coalición soy, creo, una de las pocas abogadas. Todos los demás casi principalmente son arquitectos y arquitetas. En América Latina trabajamos con alrededor de 130 miembros. Uno es, como lo decía, Isadora, cooperación comunitaria. En efecto, el enfoque es más un enfoque urbano en el trabajo de las organizaciones por el hecho que América Latina es altamente urbanizada, pero hay excepciones como las de cooperación y de otras organizaciones que también trabajan todo el tema de la producción social del hábitat en el ámbito rural, que nos parece fundamental, obviamente. El día de hoy Isadora me pidió un poco de acompañarles en descubrimientos y para algunas, algunas es un descubrimiento, no lo sé, no estoy segura, de la vivienda adecuada, del concepto de vivienda adecuada y los derechos relacionados. No quiero ser muy abogadas, espero no serlos, pero no aburrirles en ese sentido, pero creo que hay algunos detalles que es bueno que todos y todas que trabajamos en el ámbito del urbanismo, de la vivienda, del hábitat, comprendamos y conozcamos. Porque a veces estamos muy seguras desde los derechos humanos que hay cosas súper claras para todo el mundo, por ejemplo la reforma en materia de derechos humanos del 2011, ¿por qué nos debería interesar? Y noto que no es así, que me sorprende porque veo instituciones del Estado incluso confundidas en relación a estos conceptos y lo puedo decir porque por ejemplo ayer estuve en la presentación del diagnóstico 2024 de Coneval sobre el derecho a la vivienda adecuada, voy a hacer un poco de referencia a algunos números que salen de este diagnóstico que creo que pueden ser interesantes y todavía ahí había como dificultad de comprender qué es adecuado, qué es digno y decoroso y creo que es algo, como les digo, relevante para dialogar entre también disciplinas, para un poco acercarse a un concepto que no es un concepto así que nos viene bien porque lo dice la Naciones Unidas, sino que es un concepto que está ya en nuestra legislación. Entonces cualquier acción del Estado y incluso de privados debería tener referencia a este gran marco del derecho internacional en materia de vivienda. Yo les pido que por favor levanten la mano, si no entienden, si quieren comentar, si quieren interrumpir, creo que va a ser más rico, perdón si no quiero roger reglas, creo que no, pero ayer tuve también un curso para jueces pobres, está muy, obviamente, siendo una situación delicada, pero estaban todas las cámaras apagadas y yo estaba así como, ¿con quién estoy hablando? Por favor, hablen, luego se despertaron, estudiaron, ya, cuando se habla de propiedad, el juez civil siempre salta. Y quiero decirles también, el tema de la vivienda es un tema profundamente político, pueden no estar de acuerdo conmigo, estoy, entiendo, podemos llegar a no tener acuerdo. Solo les digo que el planteamiento que aquí les voy a hacer no es de nuestra coalición, es un planteamiento internacional, son líneas de trabajo, los derechos son obligaciones, los derechos humanos finalmente han sido prácticamente por todos los países, los tratados han sido suscritos, menos algunas excepciones, el derecho a la vivienda adecuada está prácticamente reconocido en todas las constituciones latinoamericanas, menos la chilena y la peruana, todas las demás lo tienen, entonces lo que les planteo, alguna vez salí de la barra de abogados tachada de comunistas, pero son las observaciones de las Naciones Unidas, no es harina de mi costal. Pero claro, podemos hablar de vivienda desde muchas perspectivas y si se da un poco de polémica, es normal, y bueno, está bien poder dialogar, construir y pensar desde diferentes perspectivas. Bueno, a ver si avanzo, sí. Muy bien, aquí justamente las quisiera llevar a esa conceptualización del derecho a la vivienda adecuada. Hay algo que quiero dejar sobre la mesa desde el inicio, en México, por la historia que hay en el país, que es que desde la Constitución del 17 tenemos el derecho a la vivienda adecuada, digamos, no con esta conceptualización, el derecho a la vivienda, diríamos, en esta época reconocido para los y las trabajadoras. Parece ser que a veces hay un poco la tendencia a pensar que el derecho a la vivienda es solo el derecho a tener un acceso a un crédito, un subsidio para poder adquirir una vivienda, porque la lógica que ha predominado es que el Estado ha dado vivienda a través del insonavit, por ejemplo. Entonces hay mucha tendencia a ver el derecho a la vivienda como sinónimo de propiedad privada. Hay mucho debate también en las redes sociales en este sentido. Quisiera dejar claro que la vivienda adecuada no se enfoca únicamente en propiedad privada y lo veremos. Y entonces también, como decía, no hay que confundirlo con el hecho que existan programas públicos de créditos para compra o mejora de vivienda. Además, la política pública está cambiando o pretende cambiar. Tenemos una propuesta de reforma constitucional al 123 sobre el infonavit que plantea que el infonavit vuelva a construir vivienda y lo haga también en relación con la vivienda en renta. Y se plantea un tope al precio de la vivienda en renta que construiría el infonavit del 30% del valor del salario. Y esto viene del concepto de vivienda adecuada. Entonces, poco a poco estamos regresando a formas de acceso a la vivienda que un poco estaban en el margen. ¿Cómo es el alquiler? Esto es el caso de México. En otros lugares, en otros países, el alquiler es predominante. Pero no es el caso de la ciudad ni del país. Bueno, cuando hablamos justamente de estos dos conceptos, digna y decorosa y adecuada, a veces hay confusiones. ¿Por qué? Porque el efecto en la Constitución, en los años 80, después que México firma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y lo suscribe, lo ratifica, incluye el artículo 4º en la Constitución. O sea, no sólo el artículo que desde el 17 está en la Constitución en relación con el derecho a la vivienda del sector, bueno, de los trabajadores asalariados, sino que en el artículo 4º se establece que toda familia tendrá derecho a una vivienda digna y decorosa. Pero este concepto de digna y decorosa no se describe, no se aterriza hasta la ley de vivienda del 2006. Y siempre Enrique Ortiz, con el cual ya comentaron que trabajo, dice, bueno, ¿de decorosa qué es? ¿Es decorada? ¿A qué se refiere decorosa realmente? ¿Cómo podemos aterrizar este concepto? Es un elemento importante porque decíamos, las políticas públicas deberían garantizar hoy, bueno, desde la reforma al cuarto constitucional, vivienda para toda familia que tenga la característica de ser digna y decorosa. En realidad, pero, en el 2006, cuando se hizo la incidencia en la ley de vivienda para incluir, por ejemplo, la producción social del hábitat, y ahí Enrique debe haberle probablemente contado de este esfuerzo para que la ley de vivienda incluyera esta forma de producción social de la vivienda del hábitat, se decide de hacer un intento, que es tomar lo que es la definición de las Naciones Unidas de vivienda adecuada para describir qué quiere decir digna y decorosa. No se cambió la constitución, porque en este momento no estaba el contexto para el cambio constitucional, pero en la ley se plantean las siete características que veremos en un momento de la vivienda adecuada. ¿Qué sucede? Que en el debate parlamentario de las siete características solo quedan cinco. Entonces, se eliminan dos elementos fundamentales de la vivienda. Uno es la adecuación cultural, del cual habla seguramente mucho Isadora, y el otro es el de la asequibilidad, una traducción fea del inglés que podríamos llamar gastos soportables, al nivel de ingreso. Entonces, tenemos una constitución que habla de toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, sin definir qué significa. Luego tenemos una ley de vivienda en la cual las organizaciones hacen el esfuerzo de insertar siete características de descripción de la vivienda digna y decorosa, pero quedan cinco. Y luego tenemos la reforma de derechos humanos del 2011. Una reforma que plantea dos vías. Una, cambiemos todos los artículos de la Constitución mexicana para adaptarlos a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hubiera sido un gran trabajo, pero hubiera dejado las cosas más claras. No, no, no prevaleció esta propuesta. Y la segunda propuesta, que es la que prevalece, es por otro lado la que dice, no, hagamos simplemente un artículo primero, que es el que actualmente existe, que diga que toda autoridad tiene que leer la Constitución y las leyes secundarias a partir de los tratados. Entonces, ¿qué tenemos? Vivienda digna y decorosa para las familias. Luego tenemos el tratado, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos habla de vivienda adecuada para todas las personas. Y luego tenemos una ley de vivienda que habla de cinco características en vez de las siete del Pacto Internacional. Entonces, es un poco un caos para muchas personas. Entonces, mientras, por ejemplo, el Programa Nacional de Vivienda se desglosa ya en el 2019-2024, a partir de estas siete características, el Coneval lo hace a partir de tres, en el marco de las cuales subsumen las otras. O sea, bueno, en fin, es un poco complicado. ¿Por qué es complicado? Porque es un tema conceptual, pero además es un tema de evaluar las políticas. ¿A partir de qué evaluamos las políticas? ¿De cuáles criterios? Entonces, bueno, esto es un poco el debate que se está dando y que yo noto que a veces crea confusiones sobre qué le toca entonces al Estado hacer. Y lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Las políticas que están implementando están respondiendo a estas obligaciones que ha asumido el Estado a partir de todos estos documentos o no. Bueno, estamos avanzando, además, porque estos documentos prevén no que el Estado de inmediato implemente lo que cada uno de estos textos establece, sino que lo haga de manera progresiva. ¿Y cómo evaluamos si estamos avanzando en la política? Pues es difícil si no nos damos indicadores que tengan algún tipo de raíz común, por así decirlo, criterio común. Bueno, aquí simplemente yo les menciono o les pongo los tratados más relevantes. El más fuerte realmente es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que en su artículo 11.1 desgló, bueno, simplemente menciona, la vivienda adecuada, no dice de qué se trata, pero la menciona. Luego, este, bueno, todos los tratados internacionales de derechos humanos plantean que hay obligaciones por parte del Estado de promover los derechos, de respetarlos, de protegerlos y de garantizarlos. Yo no voy a entrar en todos los detalles, en los detalles que también están en la Constitución, pero, digamos que es importante pensar que estas son, digamos, las obligaciones de los Estados. O sea, hay que avanzar, como decíamos, en relación a la concreción de estos derechos. ¿Y qué se nos dice también en los tratados? Que todos los derechos son universales. O sea, ya no podemos efectivamente decir, solo una familia tiene derecho a la vivienda, sino que son todas las personas, no solo son los trabajadores asalariados, sino son también los que están en la informalidad, que son las mayorías. Por lo tanto, una política de vivienda que solo impulse las medidas del infonavit no son políticas universales, obviamente, porque están dejando fuera a la mitad de la población. ¿No? Esto es relevante. Luego hablan de la indivisibilidad, otro principio de los derechos es la indivisibilidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los derechos están interrelacionados. Y eso lo hablamos con Isadora, ¿no? La necesidad de explicar qué quiere decir esto. Bueno, eso quiere decir que en la lógica de los derechos humanos no podemos decir que una vivienda es adecuada si no tiene agua, por ejemplo. O incluso no podemos decir que podemos satisfacer el derecho a la vivienda adecuada si no consideramos incluso derechos civiles. ¿Qué sucede? Hay personas que simplemente por no tener una vivienda no pueden votar, porque no hay dónde mandarle ni siquiera, no hay muchos países que mandan a casa el recibo para votar. Bueno, no sucede esto. Si tú no tienes un domicilio, incluso puedes llegar a no poder ejercer otros derechos como los civiles, en este caso el voto es un ejemplo cualquiera, porque no tienes un techo. Entonces, eso quiere hablar del hecho que los derechos siempre los tenemos que mirar de manera integral, interrelacionada, los unos con los otros. No podemos, y esto es una cosa que escuchamos todo el tiempo, pensar en la vivienda como cuatro paredes que no tienen relación con el entorno, con la naturaleza, con los temas de educación, de salud, de movilidad, los servicios básicos, y eso es un principio en realidad que va obviamente para todos los derechos. Y luego está el tema de la igualdad, la no discriminación, o sea, todas las personas tienen el derecho a la vivienda, no deberían ser discriminadas en su acceso, no deberíamos tener ningún tipo de discriminación, que yo considero que podríamos incluso mencionarla como tal, cuando un asentamiento es precario, por ejemplo, solicita agua. ¿Qué se le dice? ¿Cuál es la normativa predominante? Pues no tienes techo, no tienes, bueno, no tienes propiedad, por lo tanto no tienes derecho al agua. Y yo entiendo que el Estado no pueda llevar la red hídrica a cada asentamiento que se ponga donde puede ponerse, pero hay alternativas, porque por ejemplo se le puede garantizar agua a través de un camión cisterna, a través de la pipa, como la llamamos acá. ¿Por qué? Porque la dignidad de las personas obliga a que vivas donde vivas, te tenga que, digamos, el Estado te tenga que acercar lo que son derechos básicos. Pero todavía tenemos jueces, hemos litigado en la coalición el primer caso en el cual un juez reconoce el derecho a la vivienda, bueno, reconoce la violación del derecho al agua, justamente en un asentamiento precario de Morelos, donde había solo títulos de propiedad por parte de las personas que vivían en ese asentamiento, y ellas pedían que se le pusiera agua. Y la respuesta era no, porque no tienes propiedad. Entonces, la propiedad como derecho máximo, absoluto, en la lógica, digamos, de los jueces y las juezas. Y me parece que se llega a extremos cuestionables desde el punto de vista de los derechos. Bueno, ya les decía que en el caso del derecho mexicano, por otro lado tenemos todos estos artículos y muchos más, digamos, o estas normas que reconocen el derecho a la vivienda. El artículo cuarto, luego le mencioné ya la ley de vivienda, luego está la política nacional de vivienda, reglas de operación, normas oficiales, en fin, un gran instrumentario de normativa en relación con la vivienda. Ese es el artículo cuarto, ya lo mencionamos, hoy ya dijimos a la luz de los tratados, a partir de la reforma del 2011, materia de derechos humanos, ya podríamos tranquilamente borrar toda familia. La interpretación es toda persona. Y cuando hablamos de digne y decorosa, deberíamos poder borrar, digamos, en la interpretación, no digo que hagamos la constitución cada quien como nos gusta, pero la interpretación es, ya no es digne y decorosa, dentro de, adecuada, entra digne y decorosa si quieren, esto es el concepto que deberíamos siempre utilizar. Y bueno, aquí está simplemente la ley de vivienda, la política nacional de vivienda, lo que incluye, está la referencia a la autoproducción, a la autoconstrucción, a también la vivienda producida de forma empresarial, a otras formas de tenencia, que es en propiedad, que es en arriendo, en fin, una serie de cuestiones relacionadas con lo que es la política nacional de vivienda. Bueno, ¿qué sucedió cuando efectivamente en el 1966, a nivel internacional, decíamos, se reconoce el concepto de vivienda adecuada en el pacto, se hace en el pacto internacional, ya mencionado derechos económicos, sociales y culturales, se menciona la vivienda adecuada, pero no se dice qué es eso. Entonces, en los noventas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es una especie de órgano autorizado para la interpretación de este tratado, dice, es necesario profundizar sobre las características de la vivienda adecuada. Y él adora esta observación. Esta observación general la usa la Suprema Corte de Justicia para decidir los casos. O sea, tenemos pocos casos en México de Derecho a la Vivienda, pocos que realmente sean, desde mi punto de vista, progresistas, pero de todas maneras, la Corte ya usa esta observación general, la considera parte de la legislación tal cual. ¿Qué dice este documento? Nos plantea justamente las siete características de la vivienda adecuada que vamos a ver en un momento más. Muy interesante, creo, para ustedes. Si lo hablábamos en un evento hace poco, y por ignorancia no nos dimos cuenta que alguien lo había pensado antes que nosotras, en un evento hace poco decíamos, aquí le falta a esta lista la parte ambiental, la sostenibilidad, si queremos, en fin, podemos usar varios conceptos. Pero le falta, porque en efecto, si bien ahora cuando vayamos a hacer el análisis de estos conceptos, hay alguna cosa que nos puede ayudar a ver la parte también del respeto hacia la naturaleza, por así decirlo, incluso en la construcción de la vivienda, que es una inquietud siempre mayor que se está teniendo, decíamos, falta esto. Bueno, tenemos un documento reciente del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, que es un órgano que también ayuda a desglosar, bueno, ¿qué significa vivienda adecuada? ¿Cuáles son los grupos prioritarios que hay que atender? ¿Cuáles son las preocupaciones principales? ¿Qué deben hacer los Estados frente a una realidad cambiante que necesita siempre ser reinterpretada de alguna manera? Bueno, este relator, que hoy es un señor hindú con un nombre impronunciable para nosotras, obviamente, que se llama Rajobopal Barikrishna, algo por el estilo, le decimos Raj, para hacerlo más rápido, es un profesor del MIT de Boston, con un trabajo muy interesante en el ámbito de la decolonialidad, como estamos en la UNAM, por lo menos en el ámbito social, se habla mucho de estos temas. Bueno, él plantea que, efectivamente, en este último informe sobre clima y vivienda, al cual me referiré un poco más adelante, que en estas siete características tiene que entrar una octava, que es justamente el tema de la sostenibilidad ambiental. Entonces, lo que deseábamos, digamos, que sucediera, él ya lo hizo, pero pues la norma todavía no ha cambiado. Bueno, ¿qué vemos aquí? Sí, esos conceptos, seguridad jurídica de la tenencia, nos manda, nos lleva muchas veces a pensar en la propiedad. Yo tengo una seguridad jurídica porque tengo un título, pero las Naciones Unidas, ya en los noventas, nos decían, bueno, en realidad no es así. La seguridad de tenencia incluye una variedad de formas, una variedad de situaciones. En el caso que alquilemos, en el caso que ocupemos de buena fe una vivienda o un terreno, en el caso que vivamos en una vivienda de emergencia, en un asentamiento informal, en una propiedad, en todos estos casos tenemos que gozar de cierta seguridad de la tenencia. ¿Qué quiere decir? Que no deberíamos ser desalojados sin ninguna garantía, incluso si ocupáramos en buena fe un determinado lugar, un determinado espacio. Esto nos llama, o de alguna manera nos ayuda a ver justamente que el Estado tiene responsabilidad en relación a cualquier tipo de vivienda. La vivienda de renta no es un tema, o la vivienda de renta no es un tema simplemente de un acuerdo contractual entre privados. El Estado tiene algo que decir, o debería tener algo que decir también en este caso. ¿Por qué me tacharon de comunista en la barra? Porque estamos hablando de la ocupación. Esto hace las Naciones Unidas precisando las ocupaciones de buena fe. Muchas veces hay mucha reacción en relación con las ocupaciones de vivienda, en realidad son muchas menos de las que se supone, pero es cierto, es un tema, es una preocupación para muchas personas. Bueno, decirles que a nivel internacional, si a alguien les interesa, casualmente creo que no hay ningún abogado aquí, ¿o hay? No, ¿verdad? Ninguno han decidido mejor que yo. Pero hay muchas sentencias. En las Cortes a nivel internacional se ha debatido mucho qué es seguridad de tenencia, qué no es, desalojo sí, desalojo no, qué hay que hacer con estas temáticas. Bueno, en relación con la segunda disponibilidad de servicios materiales, facilidades y infraestructura, simplemente eso quiere decir, como les comentaba, que la vivienda no es adecuada si no tiene un centro de salud, comodidad, nutrición, digamos, alrededor, ¿no? O sea, se subraya que la vivienda está no es adecuada si hay servicios indispensables alrededor de esta vivienda. También se debería tener acceso permanente a recursos naturales, a recursos comunes, agua potable, a energía, a calefacción. Y aquí hay todo el debate también del agua potable, ¿no? Muchas veces México cuando da sus informes sobre llegué o no a cuántas comunidades, a cuántos grupos sociales con la red hídrica hay agua, no hay agua. En las viviendas hay un debate que muchas veces es simplemente medir los kilómetros de tubos que hay y no si pasa agua. En la tubería, ¿no? Tenemos este gran problema de disponibilidad de agua y aquí esta parte de la, esta característica de la vivienda adecuada busca decir, bueno, igual no tiene que ser todos los días, cada vez que abres el grifo, pero sí hay que tener una cierta cantidad de agua que en documentos posteriores se está planteando alrededor de 100 litros por persona al día como tope, en realidad mínimo, o sea, como lo mínimo que cada persona debería poder tener. Es un desafío muy relevante para muchas partes de esta ciudad y de todo el país. Bueno, luego vamos a esto de gastos soportables, o que sean, decíamos, adecuados al nivel de ingreso, algunos hablan de accesibilidad económica, y lo que estarán escuchando quizás más es asequibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los gastos relacionados con todo lo que tiene que ver con la vivienda, el pago de un crédito, el pago de renta, pero incluso los servicios que están relacionados directamente a la vivienda, no deberían ser tan altos para el salario, que sea imposible para una persona poder satisfacer otras necesidades. Si pagamos demasiado en vivienda, obviamente no vamos a poder tener recursos adecuados para la alimentación, para la salud, para el esparcimiento, que son todos derechos. Pero, ¿qué quiere decir concretamente esto? Bueno, las Naciones Unidas están estableciendo desde hace algunos años que el máximo que deberíamos pagar para una vivienda debería ser el 30% de nuestro salario. Y es por esto, como les decía, que hoy en la reforma del 123 Constitucional al Infonavit se está poniendo este tope del 30%. Y si se darán cuenta, no sé si han escuchado, que aquí hay en la ciudad el primer programa piloto de vivienda y renta para jóvenes en las centralidades que ha recibido una tensión muy grande porque la necesidad de los jóvenes en relación con la vivienda son inmensas, hay mucha dificultad de hacerse de la vivienda el día de hoy en propiedad o en renta. Y justamente en este programa piloto se ha establecido de enfocarse a las juventudes que estén ganando entre uno o dos salarios mínimos, que son todos los sectores realmente olvidados por las políticas de vivienda, hasta ahora políticas que se han logrado enfocar a quienes ganan cinco salarios o eventualmente máximo tres, pero que han dejado totalmente fuera a quienes llegan a tres. Por esto también la autoproducción, o la que preferimos llamar producción social del hábitat, si tiene ciertas características, corresponde hoy al 62.8% de la vivienda del país, porque hay muchísimas personas que no tienen otra opción de hacerse de una vivienda. Entonces también en este programa piloto, enfocado a jóvenes, el top es el 30% y viene de aquí, de esta observación general. No viene de otros instrumentos, porque a veces sale ONU Habitat diciendo es que la vivienda adecuada, sí, está bien, ONU Habitat también usa este concepto, pero es una obligación, o sea, es una observación general que lleva a obligar al Estado, no es solo un documento así que se puede o no seguir. Bueno, y luego está todo el tema de la habitabilidad, o sea, deberíamos tener en la vivienda espacio adecuado para los ocupantes, para protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, otras amenazas, riesgos estructurales, enfermedades, y bueno, esta es una foto real, muy terrible, de estas especies de casas sarcófago asiáticas, donde viven millones de personas. Pero, bueno, no quiero exagerar, pero obviamente podríamos poner bajo la lupa también la habitabilidad de las micro viviendas infonavit que se han construido durante varios sexenios, ¿no?, 38, 42 metros cuadrados. No hay por parte de las Naciones Unidas un aterrizaje, a diferencia de lo que dije antes, del 30%, en relación a el mínimo de metros cuadrados por personas para que una vivienda sea habitable. No se ha llegado a establecerlo. Si deja que cada Estado, de alguna manera, lo prevea. Pero ahí creo que había un debate que da en relación justamente a viviendas infonavitas, donde hemos visto realmente la gente cortar las mesas del comedor porque no cabe. Y está la broma triste de la última cena cortada a la mitad porque pues no, tampoco cabe en la cocina, ¿no? Y es una foto que hizo en una ocasión una compañera que hacía una tesis sobre las micro viviendas infonavitas. Luego está todo el tema de la accesibilidad. Digamos que se establece que la vivienda, para ser adecuada, debería ser accesible realmente a todo tipo de personas, sobre todo los grupos en situación de desventaja. Y tendríamos que tener leyes y políticas públicas que garanticen una atención prioritaria a los grupos desfavorecidos. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo 10 millones y tengo que enfocarlos a vivienda, decido que es mi presupuesto para vivienda a nivel anual, pues debería, primero que mejorar las condiciones de vida de personas que ya tienen satisfecho o imparte este derecho, enfocarme a quienes realmente no lo tienen, a quien viven en la calle, a quien tienen muy malos salarios, a quien tienen una situación de desventaja como esa, digamos, de la imagen, una problemática de salud, en fin. Deberíamos poder, en esta lógica, priorizar el presupuesto estatal para satisfacer realmente primero a quienes menos tienen. Esa es la lógica en general de los derechos humanos. El tema del lugar adecuado se refiere justamente a el hecho que la vivienda deba estar en un lugar que permita el acceso a opciones de empleo, servicios de atención a salud, centro de atención para niños, escuelas, que no sea demasiado, digamos, caro para quienes viven en las viviendas, trasladarse de un lugar a otro. No debería la vivienda estar en lugares contaminados, que sean vulnerables a desastres naturales. Claro, parece una carta a Santa Claus si vemos las ciudades que tenemos. Desafortunadamente, ahora está muy en boga la ciudad de los 15 minutos. Tampoco es que vamos a tener ciudades de 15 minutos en cada lugar, pero bueno, hay que decir, veo una persona que probablemente sabe de qué estoy hablando, quizás todas, aquí Carlos Moreno está aquí con frecuencia, está planteando su idea de los 15 minutos, es colombiano, como saben, está trabajando en París, está efectivamente pensando desde las ciudades europeas, pero también hay que reconocerle que está buscando obviamente adaptar su discurso también a la realidad latinoamericana, por lo menos en cuanto a la creación de multicentros, diría, para hacerlo rápido. Exacto, ahí está la jefa de gobierno de París, que trabaja mucho con él. No podremos, o sea, llegar a los 15 minutos, aunque como les digo, él plantea como de crear muchos centros a donde las personas pueden encontrar solucionadas casi todas sus necesidades, sin necesidad de trasladarse. Pero realmente ese es un gran tema que obviamente también podríamos cuestionar en muchos espacios los clásicos, las clásicas dos horas de traslado de las personas que habitan en pequeñas viviendas lejanas de todo, lo que está muy relacionado obviamente a los precios del suelo, como muy bien saben. Y luego está todo el tema de la adecuación cultural. Obviamente esto se refiere al hecho que la manera en la cual se construye la vivienda, los materiales utilizados, es otro tema que trabaja mucho cooperación comunitaria, las políticas en lo que apoya la vivienda, deberían permitir la expresión adecuada de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. No deberíamos nunca hacer modernizaciones, por ejemplo, que sacrifiquen la dimensión cultural de la vivienda. Y también, no es que porque se trate de vivienda indígena, no debería tener por otro lado los servicios tecnológicos modernos, nos dice la propia observación general. Seguimos en la observación general después de toda esta larga explicación, pero saben muy bien Isadora, mucho mejor que yo, cuánto ha sido difícil a veces hacer que, por ejemplo, se considere viviendo una vivienda con techo de palma, por ejemplo, después del periodo del 17. Hay una tendencia a considerar que determinados materiales de por sí son expresión de pobreza, sin en ningún momento pensar que son expresión cultural. En fin, creo que es sintomático de todas maneras que en la ley de vivienda, como les decía, esta es una de las características que no se incluyó. Y eso probablemente se deriva también del hecho que durante muchos años se ha construido en el país de forma homogénea por parte del Estado o del Estado a través del sector privado, sin realmente permitir adecuaciones ni siquiera en términos de clima, menos aún, obviamente, digamos, en relación con la cultura. Bueno, yo no quiero cansarles demasiado con eso de la parte jurídica, solo quiero apuntalarme unas cosas para que ustedes, en el momento en el cual lo necesiten, sepan a dónde encontrar algunas cuestiones. Como les decía, hay muchas observaciones que se han producido por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí está la observación 3, que es, yo creo, importante porque plantea un debate sobre los recursos públicos que deberían estar disponibles para la vivienda. O sea, deberíamos siempre, como decíamos, hacer, por así decirlo, el máximo de los esfuerzos presupuestalmente hablando para garantizar el derecho a la vivienda adecuada. O sea, podríamos, en algún momento ya hay organizaciones que lo han hecho poner en discusión el presupuesto público en relación a, bueno, cuánto gastas en publicidad, cuánto gastas en seguridad, cuánto gastas en otras cuestiones, cuando tienes una gran demanda de vivienda. Podríamos reequilibrar o repensar el presupuesto a partir de los derechos y sí, estos instrumentos nos dicen que es posible. y hay organizaciones que litigan el presupuesto desde los derechos humanos. Bueno, ahora no hay preguntas, no hay comentarios, críticas, interrupciones. Por favor, sí, yo descanso también. Ahora hay otras cuestiones. Efectivamente, la cuestión de la vivienda es una cuestión que se refiere a una problemática social, pero un poco en contrasentido a lo que plantea, yo diría que en realidad el fundamento, el fondo de la atención de la vivienda tiene que ver más bien con un asunto de carácter económico, financiero, que de ese asunto que está vinculado a la pobreza por efecto de la precariedad laboral, de la precariedad del salario, etcétera, se da o se genera efectivamente el conflicto social, político-social, ¿no? Pero en esencia, como yo lo extendería, francamente, es que es un problema de carácter económico, porque incluso un poco para ejemplificar esto, digamos que en las naciones, en los países, en donde hay a lo mejor una honesta preocupación o una vivienda adecuada, como sería el caso de los países autodenominados, socialistas o muy desarrollados, el problema es exactamente el mismo. digo, tendrá sus variaciones, pero es exactamente el mismo, que no puede acceder a una vivienda adecuada en los términos en los que lo plantearán, porque es un problema financiero, o sea, no hay Estado, Nación, País, que pueda financiar tal situación y otorgarle a todas las familias una vivienda característica, porque no hay presupuesto para eso, no sé qué. Adelante. Después de esto, se confirma de que la vivienda y la arquitectura son políticas, es política, y desgraciadamente estamos en manos de cualquier país de que los políticos que están administrando y manejando el país piensen en estas cosas antes que pensar en su beneficio, porque lo que les importa a ellos es demostrar al final de su ejercicio lo que hicieron, aunque no se van. Y creo que un ejemplo clásico lo acabamos de pasar. Entonces, insisto, necesitamos también una imagen de político adecuado para seguir con estas cosas. Gracias. Gracias. Perdón, buenas noches. Yo tengo una pregunta en cuanto al tema de accesibilidad. Cuando, o sea, no sé cómo venga estructurado, pero de determinado número de viviendas, X porcentaje tiene que ser accesible o todas las viviendas tienen que ser accesibles tomando en cuenta que todas las personas en algún punto van a llegar a una etapa de vulnerabilidad tomando el ejemplo la tercera, bueno, los adultos mayores o que cualquier persona tiene posibilidades de tener un accidente y quedar en silla de ruedas. O sea, todas las viviendas tienen que cumplir este criterio o los programas solo dan un porcentaje. Sí, yo me diría el punto sobre la cuestión de que no hay ninguna consecuencia del incumplimiento de la atención de estos derechos. O sea, dentro del mismo esfera pública no hay manera de hacer reclamos, inclusive es excepcional esta cuestión del reclamo del derecho al agua, son grandes excepciones que están por ahí contra una situación sistemática de manipulación de esa necesidad de agua para lograr determinados otros intereses. O sea, se crea esa situación de irregularidad que bloquee entre comillas la posibilidad de la atención de la dotación de derechos largos pero que digamos no es una situación aleatoria, pues, es una situación producida. O sea, que tiene y eso no produce, no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Al revés, yo creo que es una situación sistémica que tiende a sostenerse, ¿no? A mantenerse. Inclusive, podemos decir que por eso la irregularidad, ¿no? La regularización de predios nunca se reproduce porque es sistémico, pues, y tiene para gente determinadas condiciones es absolutamente racional seguir ese camino. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para intentar reaccionar, seguramente la vivienda cuesta pero se trata también de establecer prioridades desde nuestro punto de vista de permitir, por ejemplo, que se siga haciendo la vivienda privada, que pueda seguir satisfaciendo una determinada un grupo de población pero que también se dé fuerza, instrumentos, recursos a la producción social del hábitat que es el tema que aquí se está tratando, seguramente habrán visto cuáles son los obstáculos, quizá lo verán, los obstáculos de la política actual que está intentando de todas formas avanzar en el reconocimiento de la producción social del hábitat, la CONAVI en el sexenio pasado realmente se ha enfocado a la autoconstrucción con muchos límites pero digamos que no lo había hecho antes y también que el Estado retome la construcción de vivienda pública. Es un tema efectivamente muy complicado pero por ejemplo si no empezamos a recaudar de quienes rentan una vivienda sobre todo si son grandes tenedores, si no encontramos de dónde sacar más recursos a la vivienda efectivamente tendremos una situación siempre más complicada. El Estado se tiene que encargar de todo. también podría dejar que hayan propuestas y iniciativas por parte de los propios grupos o sea también un cierto elemento de autogestión podría ayudar a que se satisfagan de alguna manera estos derechos los derechos sociales. En fin hay prioridades ¿dónde metemos nuestro énfasis? Y ahora con eso que viene sobre el diagnóstico de la vivienda actual yo creo que vamos a notar dónde se han metido los énfasis y cómo realmente dejar de alguna manera que la solución fuera las casitas sin Foravit desafortunadamente no ha sido suficiente. En relación con el tema de la accesibilidad en efecto yo creo que la mayoría de los países lo que plantean es proyectos efectivamente específicos no me parece que haya realmente una visión de accesibilidad universal debería probablemente pero no lo he visto efectivamente en ningún lugar sino que efectivamente son tantas viviendas para este tipo de población y se acabó. En relación con todo el tema el tema de la vivienda realmente es absolutamente complejo además de que voy a hablar desde la óptica también del ordenamiento territorial de la zona urbana en fin sí creo que el tema de los asentamientos efectivamente es un tema muy difícil a mí me parece interesante que hoy la actual Junta de Gobierno esté diciendo si vivienda asequible si diversifiquemos las ofertas las opciones las alternativas se está empezando a hablar de cooperativas después de muchísimo tiempo pero no asentamientos en zonas por ejemplo de recarga en zona ecológicamente relevante entonces creo que esto es bueno pero es cierto que lo que se debería hacer sería prevenirlo si seguimos simplemente arreglando la situación porque hay muchas personas en esta desafortunadamente circunstancia va a estar complicado y en efecto el Insus ha reconocido hace muy poco que en el sexenio tenía que reglamentar no sé cuántos titulares no sé cuántos predios y hoy tiene el mismo número para reglamentar para titular porque en el sexenio se ha creado el mismo número de los que en fin es un tema muy delicado si la parte de la prevención o sea empezar por una política de suelo que es el gran debate ¿no? que realmente sea asequible que realmente piense en quienes menos tienen pues podría de alguna manera si bien con tantas dificultades que están relacionadas al tema del suelo del precio de la ubicación pues podría ayudar a prevenir ¿no? este tipo de situaciones bueno ¿sí? digo quizás para todas y todos no es tan evidente el hecho de que en los 90 la constitución cambió el artículo 23 ¿eh? aprobado 27 justamente para permitir que los ejidos que hasta entonces era una propiedad que no se podía vender se pudieran comercializar esto para incentivar toda la producción privada de vivienda que hasta entonces el gobierno o el estado era el responsable de producir la vivienda también de construirla ¿no? entonces en el momento en que digamos que se privatiza la producción de vivienda y también el estado queda únicamente con responsabilidades tanto de normatividad como de facilitar la producción de vivienda por parte de privados ahí es donde la calidad comienza a bajar y se empiezan a hacer toda esta serie de conjuntos habitacionales homogenizados sin tomar en cuenta la calidad y la demanda de todas las familias que necesitan vivienda o que eran también ¿cómo se dice? bueno del Infonavit ¿no? que también son parte del Infonavit que demandaban derecho a vides gracias que demandaban la vivienda y en cuanto a la bueno y ahora parece que el Infonavit está intentando revertir esta cuestión después de años de ver que pues esa política de vivienda ha fracasado en términos de calidad de vivienda y de adecuación a las necesidades de las familias en cuanto a la accesibilidad yo diría que una manera justamente de poder hacer una oferta más adecuada a cada familia es el diseño participativo ¿no? desde la producción social muchas de las organizaciones en las que hemos venido incidiendo tanto en la Comisión Nacional de Vivienda como en otros institutos la importancia de hacer procesos de diseño participativo para que la oferta de vivienda esté más adecuada a las familias que la van a habitar ¿no? si no terminamos teniendo esta homogenización de vivienda que el 30 a 40% están vacías y son recursos que van a ser recibiendo y bueno ahorita lo que vemos en Zoom también hay comentarios hay uno en el chat que dice buenas tardes mi pregunta sería el porqué en las zonas rurales o urbanas la tendencia de la tierra es un factor normativo donde se establezcan mecanismos de desarrollo sustentable y habitables en infraestructura la hace Mario Ricardo Santiago María Ricardo puedes prender tu micrófono para explicar tu pregunta por formular bueno y mientras se relaciona lo que decía también que se hace cuando se dio la derecha se me olvidó decirlo que efectivamente a los tribunales llegan muy pocos casos pero eso es un poco el ejercicio que se hace por otro lado con la incidencia lo que intentamos hacer es modificar leyes pero obviamente pues es como un tema de mucha complejidad por todos los intereses que también están relacionados con este tema Mario ¿Puedes hacer la pregunta? Sí buenas tardes mi pregunta sería con relación a lo que nos explicaba que a veces lo de la tenencia de la tierra y con lo normativo lo que maneja la ONU en las zonas rurales suburbanas que se ha dado muchos asentamientos irregulares ¿cuál sería lo que nos enmarca hoy en día porque las inmobiliarias en los desarrollos que se están haciendo habitacionales ha decaído mucho en su fuerza o demanda porque lo han manejado en zonas que no son aptas en construcción y también lo que nos enfoca también en lo que es el INEGI lo que es el AATU en lo que es lo territorial y a ello también hoy en día las construcciones que se están haciendo se tendrían que enfocarse más a lo sustentable y a un ordenamiento jurídico entonces con relación a eso no sé bien si hablamos incluso de una persona que está en una vivienda sin pagar la renta si bien es justificado desalojarla pero la Nación de la Unidad nos dice no lo puedes hacer de noche no lo puedes hacer con uso excesivo de la fuerza se pondría en discusión el tema de los cargadores por ejemplo que operan aquí en la ciudad para desalojar en fin esto es como la lógica pero seguramente digamos en relación con la seguridad de tenencia hay muchísimos problemas a nivel nacional ya hemos dicho todo el tema de los asentamientos precarios entonces bueno por ahí quizás y había otra pregunta aquí en el chat del diseño participativo a nivel urbano absolutamente sí el libro que circulé que se llama Utopías en Construcción reúne un número muy importante de casos de producción social del hábitat en el ámbito urbano y ahí en todos los casos de producción social del hábitat que trabajamos como coalición con los aliados a nivel latinoamericano el diseño participativo es un elemento fundante entonces si hablamos de la FUC que hace miles y miles de cooperativas en Uruguay el esquema es el diseño participativo si nos vamos a El Salvador donde se hace tenemos una organización que se llama Fundasal que parece un ministerio de vivienda que trabaja en el urbano en lo rural se hace diseño participativo a veces con digamos diferencias entre una experiencia y la otra pero absolutamente la producción social de la vida existe tanto en el campo como en la ciudad y este es un elemento fundamental bueno yo simplemente aquí y creo que en 10 minutos termino entretengo la palabra para no extenderme demasiado está el diagnóstico 2024 del Coneval yo simplemente quiero que vean un poco como están las cosas algunas cuestiones ya las hemos compartido está también el punto perdón que debería ser el precio es dos veces dos pero 6.1 millones de viviendas se encuentran deshabitadas ustedes solo sabrán por el último censo no son solo las viviendas que ha construido el Infonavit hay también viviendas que han sido abandonadas por temas de criminalidad violencia porque las personas se van a Estados Unidos por varias cuestiones pero es un número muy importante de vivienda frente a un rezago de 8 millones de viviendas cuando hablamos de rezago hablamos de vivienda también que necesita mejoras y como saben ustedes el lunes la Presidenta de la República ha planteado el millón de viviendas nuevas que se construirán es muy importante como número pequeño para México desafortunadamente viendo las necesidades pero bueno van a construir 500.000 el Infonavit 500.000 el Infonavit con esta lógica del Infonavit no digamos lo formal los trabajadores y las trabajadoras del ámbito formal el Conavi no aquí no me queda claro todo el tema del suelo justamente que se siga construyendo donde ya las familias en el suelo va a seguir igual o va a cambiar tenemos luego esa cuestión de si efectivamente sigue siendo un país muy de propietarios la renta de todas maneras está creciendo de manera muy importante si estamos por debajo de la OCDE en lo que se requiere a los números de las viviendas de renta pero también es cierto que tenemos una pregunta en el censo muy peculiar que nos pregunta si estamos en una situación de vivienda prestada y este concepto genera mucha duda y digamos que podría ser que muchas personas que dicen que la vivienda es prestada realmente están en una situación por ejemplo de subarriendo en fin hay una serie de cuestiones relacionadas con los números creo que también es importante que 10 millones de viviendas no tienen escrituras muchas 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 son las viviendas prestadas sin ningún contrato lo que justamente nos pone en una problemática de inseguridad jurídica para el propietario de alguna manera pero sobre todo para quien renta claro un juez en el momento en el cual recibieron casos de desalojo de la persona que rentó sin contrato tiene otras formas para comprobar si esta persona ahí vivía pero se complejiza todo sin los contratos y además perdón igual es impopular pero no pagar por lo que se gana a través de una renta yo creo que es absolutamente injusto es por ahí que también podríamos hacer más viviendas sociales si recaudáramos si no escondiéramos el dinero de quienes de los dueños de las dueñas claro porque hoy la vivienda se ha convertido realmente en una inversión muy importante también para la clase media porque hay una situación en el ámbito de las pensiones muy delicada por eso todos y todas que puedan hacen el guardadito para una vivienda para su vieje se entiende pero bueno es un tema que yo creo que también habría que revisar el de no pagar ningún impuesto en relación con eso y este es un dato no del infonario no del coneval pero vean cómo ha crecido el precio de la vivienda en los últimos años en términos reales un 42% versus remuneraciones salariales promedios que incluso en ciertos momentos han disminuido ahí está el tema han disminuido cuando en el último sexenio se ha buscado incrementar el salario mínimo si nos vamos a todo el tema de la población indígena hay una en el coneval obviamente se demuestra cómo la población indígena en una más que la mitad está en situación de pobreza tenemos unas grandes carencias en el espacio de la vivienda y la calidad de la vivienda que afectan a la población indígena sobre todo a las mujeres por ejemplo y hay la mayor brecha nos dice el coneval entre población indígena y la indígena está relacionada con la calidad entonces seguramente trabajos como los de cooperación de otras organizaciones que buscan realmente dar la vivienda adecuada a esta población y a la población rural que son trabajos especialmente relevantes y vemos también estos números bueno y decirles que hoy de la vivienda yo diría que se habla más que nunca en los últimos años esos son artículos de prensa todos los días salen artículos de prensa en materia de vivienda una gran preocupación de esta ciudad es el tema justo de la dificultad de ser propietario o incluso de rentar una vivienda tenemos 100.000 personas al año que salen de esta ciudad porque no pueden pagar los precios de la renta y tenemos de las viviendas perdón y tenemos una gran preocupación en relación a fenómenos como los alquileres temporales que no son la única problemática pero son un tema que la población de esta ciudad está teniendo mucho impacto ¿no? se está preguntando ¿por qué gentrificar? ¿por qué no van a digitales? ¿qué es esto? hay prensa mucha prensa que me preguntan pero la gentrificación es de ahora ¿no? y no fíjense ¿no? el concepto es del siglo pasado de los años 60 es una traducción también otra vez un término inglés difícil de traducir es muy vieja pero hoy nos dimos cuenta nos damos cuenta siempre más y siempre más población bueno yo simplemente quiero para ir cerrando los desalojos forzosos hay una serie de documentos que nos explican qué son cuándo se puede llevar a cabo un desalojo o cuáles son las garantías procedimentales uno fundamental es esta otra observación general quien necesite conocer de desalojos forzosos por alguna razón puede ir a este documento es muy poco comprendido el concepto del desalojo forzoso se cree que porque hay una posibilidad de defensa en tribunales frente a un desalojo el desalojo ya no es forzoso ya no viola derechos mientras que sí incluso hay procedimientos que no están pensados a partir de los derechos de quienes es desalojado por ejemplo hoy en la Ciudad de México no podemos apelar a un desalojo quedándonos en la vivienda de la cual nos quieren desalojar tenemos que hacer la apelación fuera de esa vivienda y esto en la lógica de los derechos es una cuestión por ejemplo a revisarse bueno no les voy a plantear todo simplemente que sepan que está esta observación para quienes quieren profundizar sobre cuando se puede hacer un desalojo cuando es justificado cuando no luego igualmente hay definiciones sobre qué es el desplazamiento interno es un tema que México no se está yo creo todavía llamando con el nombre que debería tener o sea mientras Colombia avanzando mucho en la reflexión sobre el desplazamiento interno que es el que es muy similar la definición de desalojos y desplazamiento es obligar familias o personas a salir de sus viviendas o sus tierras pero mientras en el caso del desalojo la razón la razón puede ser la falta de pago puede ser que quiero alquilar a alguien más y entonces decido que ya quiero que salgas incluso sin respetar a veces el contrato en fin en ese caso del desplazamiento forzado hay otras razones que justifican en el desplazamiento que pueden ser de tipo de la violencia puede ser también violaciones a derechos humanos pueden ser cuestiones climáticas y entonces bueno hay ciertas similitudes entre estos dos conceptos a nivel internacional pero no es no es total y en ese en ese librito justamente analizamos el desplazamiento interno en México provocado por desastres y nos dimos cuenta que en realidad no hay ni números claros en relación a cuántas personas son cada vez más desplazadas o son migrantes climáticos ni hay respuestas claras por parte de las autoridades en el sentido que además de bueno poderse discutir debería o no desaparecer el Fonden o todo este tipo de cuestiones pero además no hay digamos una política que piense a dónde van a ir eventualmente estas personas cuando no pueden volver tendrían también un derecho a la vivienda adecuada pero no tenemos avances en ese sentido también quiero decirles si tienen dudas sobre qué es un asentamiento precario quizás se las van a quedar porque hay textos varios que intentan definir un asentamiento precario esto es uno de los primeros que bueno no de los primeros de los más interesantes en términos de relacionar los asentamientos precarios con violaciones al derecho a la vivienda es un informe de la relatora de vivienda que se llamó Leilani Farah la previa a la actual si a quien está interesado le puedo pasar los datos bueno aquí está la definición de ONU Habitat para entender cuáles podemos definir un asentamiento precario o no como ve no se refiere únicamente al tema de la tenencia o sea el elemento no es únicamente tener o no tener propiedad sino también carecer de servicios básicos tener digamos ilegalidades en relación a la regulación de edilicias y de planificación pero el otro día estaba aquí la directora ejecutiva de ONU Habitat y ella plantea modificar esta conceptualización pero decía en una charla que en realidad es un acuerdo político nacional definir qué es y qué no es un asentamiento precario de todas formas esta es la definición que se utilizó en un único caso que tenemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre asentamientos precarios el caso techo contra Inegi del 2019 en el cual se obliga con una sentencia el Inegi a hacer una nueva pregunta en el censo que sería para identificar los asentamientos precarios en este país no hay un número claro de asentamientos precarios hay números en varios lugares y no están concentrados bueno también para población de la calle tenemos definiciones aquí hay la de la relatoria de las Naciones Unidas cuando podemos considerar que una persona vive en la calle también qué debería hacer el Estado frente a esa problemática que interesa a muchísimas personas finalmente para terminar aquí tenemos este informe muy reciente del 22 sobre justamente la crisis climática y la vivienda el relator de las Naciones Unidas nos dice en el 22 cooperación comunitaria participó en un diálogo para construir este informe nosotros también muchas organizaciones porque el relator hizo consultas antes de hacer este informe pero sí ha buscado efectivamente explicar por qué la crisis climática es una crisis de vivienda ustedes lo pueden leer es importante que también hay una reflexión sobre cómo el sector de la construcción impacta de una manera muy fuerte sobre todo en el caso del cemento sobre el CO2 también el tema del consumo energético da una serie de recomendaciones el relator para que esto deje de pasar pero la lógica de construir vivienda por construirla simplemente para el negocio inmobiliario es una lógica que va totalmente en contra de estas preocupaciones climáticas que deberíamos tener cuando pensamos en el tema de la vivienda como les decía plantea que pensemos que la vivienda para ser adecuada tiene que ser también sustentable y bueno aquí está el cuadrito final de cuántos casos ha recibido el máximo tribunal en materia de vivienda como decía el compañero muy pocos llegan a tribunales hay una gran dificultad de defender violaciones al derecho a la vivienda en estos ámbitos pero bueno quien tenga curiosidad aquí está gracias bueno pues muchas gracias Silvia sin duda el tema de vivienda y también hablando del urbano del urbano pues es es casi infinito y muy interesante todo lo que está ocurriendo en las ciudades y también en las zonas rurales que ahorita justamente les voy a platicar un poco desde cooperación comunitaria el trabajo que hacemos en cuestiones de habitabilidad bueno el derecho a la vivienda como un derecho humano aquí es interesante también de algo de lo que nosotros pues trabajamos mucho con las comunidades es la exigibilidad del derecho y el ejercicio del derecho una cuestión es por un lado estos actos de incidencia con las dependencias o con institutos de vivienda en México como exigir el derecho a una vivienda adecuada por un lado pero también el ejercicio como podemos también desde lo social y no solo desde lo institucional ejercer nuestro derecho a la vivienda adecuada y no solo la vivienda sino también lo que hablaba Silvia de esta interdependencia con otros derechos como es la soberanía alimentaria la soberanía hídrica el derecho a la salud el derecho a la educación y otros que se adquieren digamos o se relacionan a la vivienda bueno aquí están nuevamente los siete aspectos de la vivienda adecuada y el octavo del que hablábamos y habíamos comentado al final como parte de las reflexiones y aprendizajes después de este foro que les comentaba de crisis climática y producción social del hábitat decíamos bueno la vivienda deberíamos estarla pensando como climáticamente responsable también y de qué manera se pues creo que ahorita lo último que decía Silvia sobre los materiales de construcción y también sobre toda esta cuestión del riesgo que nos hacían la pregunta en el Zoom como realmente analizar las amenazas naturales las amenazas antrópicas las vulnerabilidades de los mismos asentamientos para reducir el riesgo esto es muy importante y también bueno lo que platicábamos del tipo de producción como una producción la producción masiva la producción mercantil está hecha desde el escritorio desde satisfacer una demanda cuantitativa y la producción social involucra es otro tipo de producción que involucra a las personas las personas están al centro y entonces es a partir de necesidades reales generar una vivienda adecuada a esas necesidades aquí vemos pues un contraste entre el modelo impuesto y homogéneo de la producción mercantil y de la producción social que hay que decir que muchas de las organizaciones sin fines de lucro pues están mucho más enfocadas en generar calidad en generar una vivienda adecuada y aquí pues que papel juegan los habitantes en proyectos bueno en este caso nos vamos a enfocar el día de hoy a la reconstrucción también cómo generamos vivienda adecuada en procesos de reconstrucción recuperación después de desastres socionaturales bueno volvemos a mostrar este mapa que ya habíamos visto de algunas de las amenazas naturales que tenemos en México debido a la posición geográfica que ocupamos entre estos dos océanos y bueno pues también la cuestión sísmica huracanes tsunamis inundaciones etcétera los efectos también del cambio climático que afectan justamente a estos mismos estados principalmente del sureste y que también tienen que ver con esto que que son bueno estos son los 560 conflictos socioambientales parte de lo que no son todos pero que también como afectan diversas zonas en México si esto lo lo sobreponemos con un mapa de las comunidades indígenas pues vemos también que coinciden estos estos conflictos socioambientales por megaproyectos con los asentamientos de comunidades indígenas y pues esto lo que ocasiona son desplazamientos de lo que allá sirve justamente que a diferencia de los desalojos que se dan principalmente en las ciudades o en pueblos grandes el desplazamiento se ve mucho más en los territorios rurales les voy a platicar y les voy a ir contando acerca de la de la vivienda adecuada de los siete conceptos de la vivienda adecuada en relación a este el Istmo de Tehuatepec en Oaxaca después de los Istmos de 2017 que afectó tanto en la zona digamos Zapoteca o Guiliza del Istmo de Tehuatepec y la zona Icots que estaba al sur Beatriz que estuvo en la sesión pasada es de Santa Fe del Mar les contaba toda la cuestión de la reconstrucción entonces volvemos a este mismo territorio pero les voy a contar ahora de Ixtepec que está en la región vinizado Zapoteca y como también estos desastres socionaturales porque los desastres no son naturales se necesita la amenaza natural y la vulnerabilidad de una población que no está preparada para este tipo de amenaza para que se concrete un desastre entonces le decimos socionatural y como la gente no solo tiene pérdida de todo tipo pero cuando afecta la vivienda como es el caso del Istmo de Tehuatepec pues comenzaron rápidamente las demoliciones de las viviendas aunque no necesitaban ser demolidas perdiendo así el patrimonio no solo familiar sino también cultural del pueblo eran viviendas pues realmente con un valor patrimonial pero al no estar catalogadas al no estar digamos revaloradas por la propia población pues se dan estas situaciones también pues en muchos casos de desplazamiento porque pues las viviendas no no necesitan ser demolidas viviendas como esta que ven ustedes muchas de estas se tiraron nosotros las pudimos reconstruir perfectamente esta vivienda fue reconstruida y quedó quedó muy bien entre muchas otras entonces también en estos casos cómo hacer pues diagnósticos que permitan realmente reconstruir y recuperar este valor patrimonial y la vivienda que además está adecuada al contexto físico adecuada a los aspectos culturales y por otro lado pues todas estas demoliciones fueron a parar a las riberas de los ríos a los caminos a distintos terrenos contaminando también y perdiendo la posibilidad de recuperar muchos materiales que eran totalmente reutilizables entonces lo que tenemos del lado izquierdo son las viviendas que hizo la producción mercantil comercial y del lado derecho tenemos algunas de las viviendas tradicionales sismeñas que pues además son viviendas muy grandes que reconstruir algo similar es imposible por el costo actual que eso representa y entonces tenemos también pues lo que hablábamos hemos estado hablando en la cátedra por un lado la cuestión del sistema constructivo del rescate con materiales naturales y demás y por el otro lado también el espacio habitable ¿no? cómo vive la gente y es muy importante entender estas dos cuestiones para la construcción de una vivienda adecuada y por el otro lado pues la vivienda industrializada que utiliza materiales pues sí industrializados que normalmente tienen modelos de vivienda naturalizada y lo que ya platicábamos también desde la política pública que no se hace una distinción entre vivienda rural y vivienda urbana ¿no? todas las viviendas o los modelos de vivienda que vienen para construcción y reconstrucción tienen casi el mismo modelo incluso el gobierno de Peña Nieto dijo bueno toda vivienda digna ¿no? porque en ese momento tal no se hablaba ni siquiera de vivienda adecuada debe tener sala, comedor, cocina baño y dos recalas entonces así eran todas las viviendas ¿no? cuando en zonas rurales pues se vive totalmente distinto hay familias extensas que incluso pues hay más dormitorios que están independientes y que comparten los espacios colectivos como cocina como baño ¿no? entonces bueno esta cuestión de cómo vive la gente no sólo cómo construye la gente y bueno pues el enfoque en muchas de las comunidades indígenas que es la calidad es el buen vivir ¿no? y que no sólo se enfoca en la vivienda sino también en los modos de producción en la comunidad en la comunalidad en el territorio va mucho más allá de la vivienda y es digo siempre en las ciudades también ¿no? estamos hablando no sólo de la vivienda sino del barrio de la ciudad y de esta conexión y en el caso de la vivienda tradicional pues la importancia de la relación con el territorio porque además pues se produce de los bienes naturales que hay en el territorio que se transforman en materiales de construcción la vivienda es productiva siempre no tiene un lugar para almacenar la producción agrícola y otras cuestiones también para el procesamiento la ritualidad y la cosmovisión es muy importante porque ahí también nos platicaba Huber hace dos sesiones la importancia de los rituales relacionados a la vivienda y al territorio y todos estos saberes que están relacionados a la vivienda y entonces cómo digamos que cómo podemos construir o reconstruir una vivienda adecuada y esto pues también se relaciona a la pregunta que decía la compañera sobre la accesibilidad ¿no? pues únicamente sí hay un derecho también a la participación por parte de los pobladores ¿no? que puedan tomar decisiones en relación a cómo se va a construir su vivienda y cómo quieren habitar cómo habitan y entonces cómo este diseño va a responder a sus formas de habitar aquí bueno la seguridad de la tenencia en las comunidades donde trabaja cooperación comunitaria la mayor parte de la propiedad o tenencia de la tierra es social es decir ejidado comunal y a partir de ahí es como podemos nosotros con el tipo de gobernanza que existe en las que ya también ha explicado sobre esto ¿no? las autoridades locales cómo se puede asignar o cómo están asignadas los terrenos para la vivienda y en casos también de reubicación que tiene que ver con la asignación de tierra que no se compra sino que pues hay un título de posesión pero no de compra de la vivienda y que ese título se va heredando y no se no se vende normalmente ¿no? en los ejidos ya es más usual que se vendan no así las comunidades indígenas ¿no? sigue siendo todavía bastante cerrado en cuestiones de disponibilidad de servicios materiales instalaciones de infraestructura ¿no? el punto 2 a diferencia de las zonas urbanas donde vemos que la infraestructura de servicios está centralizada ¿no? hablábamos también en la sesión pasada sobre todo el sistema de agua de la Ciudad de México y el drenaje ¿no? la cantidad de energía que supone para traer todo el agua y luego para desechar todo el drenaje todo el costo que implica y además también el costo de dejar muchas comunidades sin agua como desde lo rural que trata de imitar esos sistemas urbanos pues nosotros hemos insidido en hacer esta infraestructura descentralizada en donde las familias se encarguen tanto de proveer ¿no? el acceso al agua que es muy complicado en forma comunitaria normalmente hay un bombeo hay una distribución inequitativa y el acceso pues es limitado en muchas de ellas no en todas pero ¿cómo podemos también proveer de esta infraestructura descentralizada y familiar que pueda también abastecer a las familias ¿no? tanto de agua como los baños secos que han sido también una solución las estufas ahorradoras de leña que disminuyen la recarga al bosque y también proveer más salud a las mujeres que normalmente están en contacto con el humo directo entonces también podemos sacar ese humo para que pues eso tiene que ver y se relaciona con una mejor salud para las mujeres y para los niños que son quienes más pasan el tiempo en las cocinas y tiene que ver también con la gestión sobre todo del agua la gobernanza colectiva o comunitaria del agua ¿no? en donde las comunidades normalmente autogestionan la distribución del agua el acceso al agua pero esto lo han ido perdiendo poco a poco entonces también regresar a estas formas de autogestión de gobernanza del agua bueno aquí vemos algunos ejemplos de almacenamiento de sistemas de reclaboración de agua de baños secos y de estufas ahorradoras de línea ¿no? que es pues la manera en que claro en muchas comunidades ni siquiera llega el gas ¿no? no hay manera de tener un estufo de gas ahora después de Otis el gobierno regaló refrigeradores y estufas de gas en las comunidades en 47 comunidades indígenas de Acapulco en Cacahuatepec y pues no hay gas y además para las familias es imposible comprar gas entonces seguirán usando leña y hay que ver pues cómo mejorar y toda esta manera de energía que proveen las comunidades en cuestiones de habitabilidad y bueno pues ya todo esto ya felizmente ya lo definió Silvia pero cómo nosotros nos relacionamos con el mejoramiento de la iluminación el confort térmico los materiales también la tierra pues es un excelente material térmico utilizamos mucho también la tierra como material de construcción en el caso de Oaxaca tenemos cinco sistemas de construcción distintas está el ladrillo recocido que el sistema es a tizón y soga digamos que por un lado hicimos vivienda nueva con base en ese sistema y por otro lado también restauramos y reforzamos la vivienda tradicional que quedó dañada pero no relapsada el adobe bajareque tradicional y bajareque seren que fue una manera de mejorar el bajareque tradicional ahorita lo platico y bueno pues teníamos las viviendas del mismo de Tehuatepec tienen alturas entre cuatro metros y seis y los muros entre treinta y cuarenta y cinco centímetros de espesor esto pues promueve el mejor confort térmico de las viviendas la vivienda nueva bueno te creció un poco porque la altura también la hace más vulnerable la vivienda los sismos entonces la hace 390 también hacer viviendas tan altas es costosísimo con 30 centímetros de espesor de muros teníamos el mismo sistema constructivo y en cambio las viviendas que hizo la las constructoras a través de la producción mercantil pues son viviendas de dos cincuenta a tres metros de altura con siete centímetros de espesor y esto pues también se traduce en confort térmico el cual bueno después de aquí con el laboratorio sustentable de la UNAM hicimos una un pequeño estudio de cómo reaccionaban los distintos sistemas constructivos a el confort térmico y bueno podemos ver el adobe también con muros de ochenta centímetros de espesor una locura pero también con cinco metros de altura fue el que mejor respondió a el confort térmico y bueno pues las las demás viviendas pero evidentemente la de la constructora pues fue la que lo obtuvo más bajo el el confort térmico bueno vamos a saltar este sistema que es de Guerrero y pues otro tema importantísimo es cómo reducir la vulnerabilidad de las construcciones para que resistan de acuerdo al coeficiente sísmico que existe en la región cómo resistan los coeficientes sísmicos ahorita estamos viendo toda la cuestión de huracanes también en su momento se vio los vientos fuertes hay que decir que en Guerrero bueno en Ingrid y Manuel también toda la cuestión de los huracanes fue importante para medir cómo tenían que ser los techos que resistieran esas velocidades de viento y demás ahora nos enfrentamos recientemente hace un año al huracán Otis que trajo mucho viento categoría 5 entonces a partir de ahí diseñaron una vivienda que resistiera y posteriormente ahora con John pues fue un huracán que trajo más agua que viento entonces también de alguna manera se protegen los muros para evitar ser pues humedecidos con tanta lluvia las inundaciones también los sobrecimientos que altura tienen que tener para evitar en inundaciones que se moven los muros y demás en el caso de Oaxaca por un lado pues están las viviendas de ladrillo recocido por otro lado las de adobe y por otro lado las de bajareque tanto el tradicional que reconstruimos viviendas de bajareque tradicional también pero hicimos toda una serie de cocinas con bajareque para evitar usar horcones que en realidad son troncos de árboles y como el bajareque ser un sistema de varas pues reduce también el corte de madera y bueno el bajareque pues es el sistema constructivo más resiliente digamos o más resistente a los sismos sin embargo en la categorización de materiales y sistemas constructivos de la Coneval de lo que platicaba que ahorita Silvia del restauro habitacional que tiene que ver también con de los materiales precarios de los viviendas y todo lo que se tiene que hacer el bajareque es totalmente precario entonces bueno nosotros seguimos construyendo con bajareque que es un sistema muy adecuado para este país que además siguen habiendo muchísimas viviendas sobre todo en la costa de bajareque y está catalogado de esta manera bueno aquí podemos ver también las pues las construcciones en Oaxaca estas viviendas enormes y cuando las ponemos ante los estudios o análisis estructurales sísmicos pues podemos ver en rojo toda la vulnerabilidad que tiene y como bueno pues los reforzamientos horizontales principalmente no tiene con una cesta vivienda tiene una serie de reforzamientos horizontales contra los sismos hay que decir y como muchos sabrán pues la normativa después del sismo del 17 aumentó y ha seguido aumentando la normativa ya alcanzarla es una locura y creo que Gerson que viene dentro de dos sesiones estará platicando sobre sobre ello y bueno aquí ustedes pueden ver la diversidad de viviendas que estuvimos reconstruyendo estas se restauraron se reconstruyeron son viviendas pues muy distintas entre sí realmente es un trabajo artesanal porque en un sismo pues los daños que afectan las viviendas son distintos entonces cada una se tenía que analizar por su cuenta para ver de qué manera se restauraba y estas son también la diversidad de viviendas nuevas que si bien tienen una base en la vivienda tradicional pues también al momento de diseñar participativamente con cada familia y las necesidades tan distintas que tienen pues que también existe una diversidad de ellas difícilmente una vivienda es igual a otra bueno aquí pueden ver algunas fotos de las viviendas restauradas y de las viviendas nuevas que se construyeron en ese momento también algo muy importante pues que las que todo este saber tanto de las viviendas como del reforzamiento quede en las en las personas que construyen para que puedan seguir construyendo aquí hay algunos ejemplos de mejoramiento de las viviendas de Bajareque y bueno también en cuestiones de asignamiento había muchas familias que vivían asignadas y pues también poder asignar una vivienda más grande importantísimo los procesos de evaluación y mantenimiento en cuanto a la asequibilidad y me voy corriendo porque ya viene el reloj y hace poco tiempo para que puedan haber algunas preguntas pues principalmente aquí lo que pueden ver es la mayor parte del 71% de los materiales son locales o sea de las viviendas se extrajeron de manera local y están a 11 kilómetros de distancia ¿no? que esto disminuye el costo pero también disminuye las emisiones de CO2 es importantísimo entonces al aportar las comunidades tanto materiales locales como el apoyo mutuo de la gente aporta mano de obra también eso disminuye mucho el costo de la vivienda y permite que sean asequibles tradicionalmente la gente no se ha construido sus viviendas entonces esto simplemente lo que hicimos fue cuantificar la aportación de las comunidades que ronda entre el 31% y el 48% y la aportación que hizo cooperación comunitaria con financiadoras que pudimos aportar toda la parte de materiales industrializados tanto poco en fin cemento acero que se utiliza otro dato importante también es la como la recuperación de las viviendas aunque es un trabajo muy artesanal mucho más duro que hacer una vivienda nueva que es lo primero que hacen las inmobiliarias por eso llegaban tiraban la vivienda y reconstruían nuevo pero el ahorro es muchísimo en las viviendas que pudieron reconstruir el ahorro promedio por reuso de materiales es 80% y del material reutilizado el 95% del material que se reutilizó y en las viviendas nuevas el 45% de ahorro por el 12% de materiales que se reutilizaron que son principalmente tejas y toda la madera en cuanto a accesibilidad veíamos de las 88 viviendas que reconstruimos en el Istmo de Tehuatepec solo una necesitaba una rampa para la silla de ruedas entonces en cuestiones de accesibilidad pues es eso decíamos pues la verdad que creemos que el diseño participativo es una herramienta fundamental para entender cuántas viviendas se hacen y que puede haber otros tipos de características de las viviendas que se necesiten que pues en realidad no se detectan porque no solo serán rampas quizás muchas otras características que necesitan la vivienda de acuerdo a ciertas condiciones que tenga la población o la familia y también pues que no solo es en la vivienda nosotros nos imaginamos bueno en este caso en Istetepec hay cierta urbanización en las calles pero hay comunidades en donde todos son brechas de subida y de bajada imaginados bueno si la vivienda quizás es accesible a ciertas personas pero en algún momento de pues de trasladarse en la comunidad por el que ha reducido su accesibilidad ¿no? bueno ubicación importantísima la parte del riesgo que ya comentábamos aquí ¿no? cómo es importante el análisis de riesgo en la montaña tenemos riesgo por deslave en otros lugares la inundación ¿no? en Catalupepec el río pues se desbordó entonces hay un riesgo de inundación en fin cada lugar tiene sus riesgos particulares y hay que analizarlos y la población pues tiene que estar muy atenta y la vivienda adecuarse a esto y también relacionarlo con la vulnerabilidad de la familia ¿no? este riesgo del contexto con la vulnerabilidad de la familia bueno esto me lo voy a saltar y la recuación cultural que es muy importante la identidad y el respeto por lo que la gente quiere quiere construir si quieren conservar sus sistemas constructivos sus formas de vida ¿no? eso es una decisión siempre de las familias ¿no? y bueno estos son como distintos ejemplos de lo que se ha se ha hecho también los edificios comunitarios que son espacios también de de aprendizaje de producción ¿no? en fin cada comunidad también decide los espacios y otra cuestión importante por ejemplo las cocinas que en lo rural las cocinas son parte de la vivienda pero al estar separadas no eran consideradas dentro de los subsidios para la reconstrucción entonces ¿qué pasa con esto? pues las mujeres que utilizaban sus cocinas como para cocinar para la familia pero también como medios de producción para vender comida quedaron fuera de toda reconstrucción entonces pues en este caso nos llevamos a la tarea de reconstruir los hornos tradicionales por un lado y estos espacios fundamentales para las mujeres por el otro y que también pues eso es esta parte que se conecta con el derecho a la vivienda adecuada pues también es un lugar de producción importante y bueno pues aquí la vivienda climáticamente responsable que justamente lo que hemos hecho también junto con HIC en algún momento en la campaña por el uso de materiales locales y analizar también las emisiones de CO2 de cada tipo de sistema constructivo que quizá ya lo estaré explicando más profundamente en otra sesión sobre riesgo pues es sumamente importante también poder comparar cómo los materiales industrializados versus los materiales naturales y locales emiten CO2 y el gasto energético también la restauración ambiental que es también parte importantísima usamos madera entonces también hay que restituir la madera al territorio y bueno la participación social y creo que ya hasta aquí lo dejaría para si hay una o dos preguntas porque queda poco tiempo y me pidieron hacer un examen en el punto por suerte ya se hicieron muchas preguntas antes y bueno vamos a hacer lo dejaría muchísimas gracias 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 en términos de la jurisprudencia distritamente ¿qué es lo que predomina? los tratados internacionales o las leyes nacionales ¿otro más? bueno un comentario era sobre esta cuestión de que sea dinero o no yo creo que justo el trabajo y la labor que hace cooperación comunitaria es como aprovechar mucho mejor los recursos creo que es una una de las problemáticas esto que se construye tanta vivienda que no sirve para nada que se queda dando nada pues es una tercera o sea hay dinero no quizá no para lo que va a ser todo pero el dinero que se derrocha se emagaza así se aplica de mejor manera pues se puede solucionar muchos problemas como aquí en Coyoacán por ejemplo repavimentan carnes y carnes y ponen las paquetas igual y no mejoran en el que haya vas a eternable que se mejor también la situación para los los puestos de peatones y vuelven a ser todo igual es un reto y soluciona muchísimos problemas entonces comprimen perdón y este pues ya no la entrevista media porque ya ya muchas felicidades muchas gracias bueno para responder a la primera depende del ámbito si vamos a la Suprema Corte ya se emplea el marco de derechos humanos es bastante común el tema es que a veces se se interpreta de una forma bastante reducida diría yo el primer caso es el caso Gaya de Banderas a donde el tema no fue el derecho a la vivienda adecuada de personas vulnerables sino que simplemente un abogado de una persona que había comprado en la deía de Banderas en Gaya usó el derecho a la vivienda adecuada para sostener que se podría recibir un contrato de compra-venta porque uno de los cuartos no tenía ventana entonces digamos que se utilizó para una cuestión dentro que tiene que ver con la compra-venta de vivienda la segunda vivienda si nos vamos al ámbito más tribunales inferiores se usa mucho menos los tratados y sobre todo cuando se trata de derecho civil prácticamente siempre prevalece sobre el concepto de derecho a la vivienda adecuada y se da la razón por ejemplo siempre al propietario versus la persona que se eventualmente quiere desalojar prácticamente hola muy buena charla gracias y pues mi pregunta va un poco encaminada pues bueno sabemos un poco el costo real de la vivienda dependiendo de los materiales y de los sistemas constructivos en este caso en la ciudad y pues a la par pues hay un costo de venta o el mercado entonces me gustaría saber si hay como algún tema de regulación o sea entiendo que hay muchos temas relacionados con la plusvalía las zonas los servicios etcétera pero bueno a mi parecer de repente son costos demasiado altos con respecto a lo que realmente costó la vivienda o el edificio ya que se yo la casa entonces no sé si por ahí hablamos mucho como de vivienda en general pero no de los costos en mercado y de quienes son los beneficiarios y beneficiados de esto entonces no sé no sé si exista por ahí una ley una regla en cuanto a estos precios de venta que digo la gran ventaja de la producción social es que la vivienda queda a costo o sea la vivienda también en febrero de agosto y pues en las ciudades ya es otro tema bueno en los pueblos también yo recuerdo vivienda por producción social en centroamérica en zonas periurbanas a 5 mil dólares no era tan linda como la cooperación comunitaria no usaban las viviendas locales era zona periurbana les digo pero costaba 5 mil dólares aquí se acusa mucho el precio de los materiales que se cotiza digamos en un mercado internacional el tema inflacionario pero realmente los precios lo determina la especulación inmobiliaria realmente y esta ciudad efectivamente está recibiendo mucho interés digamos mucho en fin un crecimiento también del turismo muy grande y todo esto hace que si no tenemos políticas efectivamente que controlan el precio del suelo por lo menos en determinada zona va a estar muy difícil hoy justo estaba en la mañana y todo era la autoregulación del mercado supuestamente el hecho que el Estado debería dejar de poner reglas se habla mucho ahora con las manifestaciones de España del domingo que son muy grandes en relación con el tema de la vivienda de topes al precio de la renta y hay mucha reacción negativa en ese sentido que no se refiere a congelar rentas porque yo sé que eso ha provocado muchos problemas pero sí a poner un tope relacionado a justamente los salarios de la gente por ejemplo en fin hay una serie de temáticas que yo sí creo que se resolverían con una mayor reglamentación pero hay quien dice que no que la historia del mercado que se autorregula sigue predominando diría yo también hay un comentario de Oscar Rafael Cruz puedes perder tu micrófono Oscar mi pregunta es ¿cuál es tu perspectiva a futuro en el país para la implementación de los sistemas y los tradicionales para sus partes de la vivienda a la tuya de los diseñamientos de la vida 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 la escribió también en el chat dice ¿cuál es tu perspectiva a futuro en el país para la implementación de los sistemas constructivos tradicionales para satisfacer la demanda de vivienda a luz de los lineamientos de la vivienda adecuada? bueno pues creo que muy buena pregunta creo que pues ha retomado un poco más visibilidad y interés en el tema de los materiales naturales y locales poco a poco se ha ido pues siguen viviendo más pero pues falta mucho que por hacer todavía al respecto ¿no? y creo que es muy importante en este contexto de crisis climática comenzar a pensar de qué manera podemos simplificar los procesamientos de materiales y la extracción también masiva de materiales ¿no? en zonas urbanas bueno la reutilización también de estructuras ya existentes es importantísimo digo en lo rural también ¿no? pero pero sí deberíamos de estar pensando más en cómo ir poco a poco sustituyendo los materiales naturales pero también de qué manera los vamos regenerando ¿no? la madera es un ejemplo hay una extracción muy grande de madera pero también del crimen organizado pero de qué manera vamos restituyendo a la naturaleza toda esta extracción que estamos haciendo ¿no? pero bueno pues por ahí va Pedro buenas noches muchas gracias por la charla de hoy justamente un poco como atinando a esta última pregunta que hicieron no tengo como una encrucijada en esta nueva en este nuevo lineamiento y este octavo punto que queda pendiente de resolver la sostenibilidad ambiental en la que bueno viniendo de un panorama en el que se ha mercantilizado la vivienda y que es como un fenómeno incluso también del mismo capitalismo de la industrialización de la economía y de muchas otras cosas de la vida misma donde más cantidad es más barato donde se parece incluso a la no sé como esta cuestión comercial de los alimentos entre otras muchas cosas que la arquitectura se vuelve o los arquitectos nos volvemos como un facilitador de este tipo de procesos participativos sociales cuáles serían en este caso porque me imagino que una vez que esto empiece a avanzar una vez que los sistemas constructivos tradicionales y muchas otras cosas que le llevan de este primer estudio básico de donde vienen los materiales como se han utilizado más fundamentalmente y hay muchos casos de estudio de gente que lo ha difundido etcétera ¿cuál sería este reto al cual deberíamos estar preparados desde un técnico principalmente me imagino donde hay como un soporte en el que hay una información que ya se está presentando para que este capital o esta fuerza esta maquinaria que seguramente va a oponerse va a asistirse sea que este octavo punto tome fuerza en lo social se pueda con números con gráficas con modelos con datos poder pues sí como amparar o presentar no hay forma de sostenerlo y yo agregaría este costo que se ha manejado en lo monetario en esta reparación o restauración ecológica si estos materiales industrializados pagaran por eso que contaminaron o sea no había forma de no compararlos entonces por ello que pues un poco volver a a estas bases de los materiales tradicionales no sé si por ahí te lo voy a expresar gracias sí gracias bueno por un lado creo que el gran desafío es también pensar qué pasaría si todos construyéramos con materiales naturales y locales para poder satisfacer la demanda creciente de vivienda pues posiblemente hay unos huellos enormes también de tierra por todos lados y la madera pero justamente en esta lógica de restituir que es importante en esta lógica también la masificación siempre termina por hacer un desequilibrio en la sustentabilidad de la vida ¿no? o sea la masificación desde el turismo hasta la construcción pues hay desequilibrio entonces pensar cómo se puede ir gradualmente ¿no? pasando a la construcción con materiales locales sería importante y también hay otra cuestión importante que es que seguramente sigue mejor pero la financiarización ¿no? de la vivienda y de todo o sea todo algo y Raquel Rolkin tiene un libro muy interesante para quien quiera saber más al respecto sobre la financiarización de la vivienda y en realidad pues también hay una financiarización del campo y del alimento y de la salud y de todo ¿no? entonces pues esto es una propuesta digamos pues sí es un tipo paradigma en donde el ser humano está al centro y la vida ¿no? es que es también lo que decía Enrique Ortiz el otro día la vida está al centro y no la mercancía y no el dinero entonces es una postura importante desde desde esta ética que decíamos ¿no? y crítica el pensamiento crítico ¿cómo abordamos la arquitectura la organización la alimentación desde esta postura que sale de pensar enriquecernos a partir de la vida ¿no? y de urbanizar creo que va un poco por ahí muy bien se llama la guerra de los lugares gracias la guerra de los lugares es bastante complejo pero la voluntad es importante con eso no se nos 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 Gracias. Gracias.